Los habitantes en la comunidad de Barranca de San Juan de la Maguana quemaron neumáticos y obstaculizaron el tránsito vehicular este miércoles en demanda del inicio de los trabajos de construcción de una escuela básica y de la carretera que los une con el municipio Cabecera. Acusaron al ex diputado y subdirector nacional del INAPA, Francis Lora Baez, de ser el responsable de la detención del inicio de los trabajos de construcción de la referida escuela. Un señor, porque está pegado políticamente, según él, no quiere, dice que esa escuela tiene que ir a su terreno. La comunidad de Barranca hace cinco años que cuenta con su terreno y nosotros, todos los comunitarios, queremos que la construcción de la escuela José Altagracia Sánchez sea construida en el terreno que tiene la comunidad. Nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República a que intervenga en este asunto, porque de no ser así, la comunidad va a mantenerse el pie de lucha hasta que se busque una solución. Afirmaron que ha sido porque Francis Lora, subdirector del INAPA, se ha interpuesto que la obra no ha comenzado a realizarse, ya que él mismo le quiere vender unos terrenos por seis millones de pesos al Ministerio de Educación. El tema de esta comunidad con cuanto a la escuela, hoy esto da pena, porque no debiera estar, yo creo que en ningún otro lugar del país se está dando la situación. En el cual tenemos un terreno y porque el señor Francis Lora se ha dado cuenta que van a dar un dinerito, un par de millones de pesos por ese terreno, él quiere que se haga en la finca de él. Expresaron que Barranca es una comunidad eminentemente agrícola y ganadera, con uno de los más altos niveles de producción en la región, pero no tienen carretera para sacar los productos. La carretera es que ha estado en proceso de hacerla y nunca la terminan. Hasta a los animales se le han dañado los pies, de la humala que está la carretera. La carretera está que vamos a sembrar plátano y yuca, porque la carretera de Barranca está como la vaca de nena, que en vez de la leche da pena. Y las autoridades de San Juan se hacen de la vista gorda, como que aquí no está pasando nada. Solicitaron la intervención del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, a los fines de que se construya la escuela y la carretera que permita alcanzar el desarrollo que amerita la comunidad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.